bienvenidos signo de géminis a este horóscopo navideño espero te lo estás pasando muy bien y pues vamos a ver qué energías te trae para ti la navidad y este final de mes vamos a ver qué energías vienen a tu vida sobre todo qué cambios o qué situaciones puedes estar viviendo o presentando a ver géminis estás en un periodo de evolución muy fuerte de mucho conocimiento sobre ti mismo sobre ti mismo estás también como haciendo consciente muchas cosas estás en un periodo de sanación recibiendo mucha ayuda veo que por un lado si tienes pareja te puede estar apoyando mucho tu pareja si no tienes pareja tienes la posibilidad de conocer cómo de salir de esa rutina de estar haciendo las cosas por ti mismo y estar haciendo las cosas solo a empezar a compartir con los demás y sobre todo de empezar a tener una relación pues una relación de amistos amistosa como tal y hoy a pasar a la parte de ser pretendientes aquí con el 2 de copas me habla mucho también de recibir ayuda de los demás recibir tanta ayuda económica ayuda de vaya de que te ayuden con algo de que te apoyen emocionalmente te apoyen moralmente tal cual no te apoyen literalmente con acciones para tu beneficio aquí lo que veo es que estás evolucionando estás saliendo quizás de una zona de confort porque el ermitaño lo que te habla es que has estado trabajando en terapias y de cualquier tipo que te ayuden obviamente a entenderte mejor a solucionar ciertos problemas que podías haber sentido o estar repitiendo como tal o sin vaya como cerrado como un problemita y en situaciones como de soledad de bajo tu estima todo eso lo estás trabajando lo estás sanando lo estás entendiendo mejor y obviamente también los hacen que estás entendiendo mejor a ti mismo aquí veo que viene ayuda sin el exterior también digo obviamente de tu interior no pero sobre todo el exterior algún tipo de pareja o una relación que tienes una amistad incluso relaciones familiares va a ver como mucha mucha química mucha compatibilidad puede ser incluso que estés teniendo mucha química con algún tipo de terapeuta un psicólogo por ejemplo un psiquiatra vaya un médico también que tengas como esa química de contarle tus problemas y que esta persona te entienda un poquito mejor y te ayude en tus pues en tu trabajo interior sobre todo porque si veo mucho trabajo interior con el ermitaño tiene que ver con y todo lo que tenga que ver con él con las terapias y con la salud obviamente con la sal con la sanación y también veo que puedes estar trabajando mucho con la relación con mamá con tu madre del cual y obviamente funcionando no estás en un periodo de sanación muy fuerte también un poquito complejo porque está el ermitaño que son energía potente pero si lo que te dicen es y estar como recibiendo a nivel suerte energía te veo también trabajando con reiki tengo trabajando con rituales pero si en general viene como una sanación muy bonita muy fuerte también muy potente y aquí volvemos a ver la parte del reiki pero si lo que veo que es que estás en una en una etapa donde estás recibiendo ayuda de otras personas y sobre todo te estás abriendo a trabajar con ellos estás abriendo a trabajar con tus guías con dios el universo como el quieres llamar pero también recibiendo ayuda de otras personas y eso está bien porque habla también de la capacidad de recibir y desde el aspecto de la abundancia hasta aquí el vídeo espero te haya gustado que te ha gustado darle comparte suscríbete y sobre todo te invito a mi canal de youtube para ver más contenido sobre este en comentarios si te ha gustado y que tengas muchísimas bendiciones y nos vemos